Hola jóvenes, soy el Dr.Noki y estamos en la 19 W35A nueva snapshot de la 1.15 de Minecraft Java Edition. Trae pocas novedades, ya sabéis que en la anterior me tienen un montón de cosas, las abejas y la miel y esas cosas, así que en esta se lo toman con calma. Pero antes de deciros las novedades vamos a echar un vistazo al post de Mojang en Minecraft.net. Porque aquí, aparte de decir los cambios y tal, en la introducción dicen que la semana pasada trajeron las abejas y que un montón de gente les preguntó por el tema de la próxima actualización. Dicen bien, las abejas es una parte de ellos, una mitad, pero la otra son los bugs. Y dice que quieren tomarse las cosas un poquito más despacio en esta actualización y hacer las cosas bien. Así que de aquí a final de año, la idea es traernos una mejor experiencia de Minecraft con menos bugs y más frames. Así que aparte del tema de las abejas parece que se van a centrar más en el rendimiento, lo cual no deja de ser una buena noticia. Lo que pasa es que esto choca un poco con el tema de la Minecon, pues se supone que en la Minecon van a decir, ya dijeron en su día que iban a anunciar el tema y demás. Entonces no van a decir que el tema son las abejas y el rendimiento, porque eso ya lo sabemos. Entonces no lo sé. No lo sé, ¿vale? Quizás en la Minecon anuncien el tema, sea el que sea, y simplemente las cosas sobre ese tema concreto no salgan ya hasta el año que viene. Pero es que el año que viene me parece que está demasiado lejos. En fin, que no sé. De momento lo que hay es esto y ya está. En la Minecon se sabrá el tema, pero según este post son abejas y mejoras de rendimiento. Bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Lo de las mejoras de rendimiento desde luego siempre es buena noticia, pero las novedades también molan. En fin, vamos a ver lo que trae la 35A. Según el post de Minecraft.net, las abejas ahora intentan evitar el agua. Yo para probar esto me he venido a este lago, las he puesto en el lago, pero no parece que tengan un comportamiento especialmente distinto, ni tampoco cuando llueve, con respecto a la snapshot anterior. Pero en un escenario como este sí que se ve mejor. Estamos ahora en la 19W34A, vale, la de la semana pasada donde no habían hecho el cambio este con el agua. Tenemos aquí flores, tenemos ahí las colmenas y en medio una cortina de agua. De manera que para pasar para allá tienen que pasar por la cortina de agua a no ser que vengan justo por aquí. Bueno, pues si vemos el comportamiento en esta versión por un montón de abejas, las pongo ya directamente que tienen néctar para que vayan para el otro lado. Y bueno, como veis algunas pasan por ahí, no se aclaran demasiado, pero bueno, la cosa es que al final mira, esa pasa por medio del agua, esta pasa por medio del agua y además se ha quedado ahí atascada de manera que va a acabar ahogándose. Esta también, vale, no hacen nada por evitar el agua. Mientras que en la versión de hoy, si ponemos un montón de abejas en las mismas circunstancias que antes, pues ya veis que van siempre o casi siempre, alguna se puede despistar, pero ya estáis viendo que en general funciona bastante mejor, ¿vale? Esta se ha metido, no, o sea, lo ha hecho bien, ¿veis? A veces rozan el agua, pero inmediatamente se vienen por aquí y pasan por este lado. Supongo que a esto se refiere concretamente el cambio este en el comportamiento. Otro cambio que han hecho es que ahora las colmenas naturales, que por cierto, esto lo han traducido, ¿vale? Ahora se llama nido de abeja, la natural, y la artificial se llama colmena artificial, ¿vale? Y luego tenemos el panal, que es el honeycomb, vamos, igual que lo llame yo, y evidentemente pues la miel es miel, no tiene mucha historia. Bueno, esto es para que lo sepáis. Y decía que estos son horas bastante menos frecuentes que antes, por dos cambios que han hecho. Uno es que ya no se generan en el mundo a no ser que el bloque enfrente del frontal de la colmena sea aire. Es decir, aquí tiene que haber aire. Por tanto, esta de aquí, como esto de aquí es aire, se generaría. Pero esta otra colmena que tengo aquí, que está girada, ¿vale? Tiene la parte frontal de la colmena o del nido de abejas, como lo han traducido, la tiene hacia el árbol, ¿veis? Esta no se ve en los boquetitos esos, sino que estarían en este lado. Pues esta, o sea, si generamos un mundo con esta misma SID en la snapshot de hoy, y yo ya lo he hecho para probarlo, pues efectivamente esta colmena de aquí, este nido, no se genera. Por tanto, pues son menos frecuentes. Pero no solo eso, sino que además, ¿recordáis esto que hice yo en el segundo vídeo de la snapshot anterior? Porque hice dos vídeos, no sé si ya lo habéis visto. Bueno, esto que hice de poner un montón de saplings, y con esto tremendamente acelerado para que crecieran. Y en algunos de ellos salían las colmenas, ¿no? Seguramente lo recordaréis. Bueno, pues esto resulta que es un bug, y como veis ahora ya no se genera, ¿vale? O sea, que cuando tú fuerzas que crezcan árboles, con bombil o con humosea, o simplemente crecen de forma natural, pero no durante la fase de generación del mundo, ¿vale? Pues ya no se generan con... ya no crecen con las colmenas. Esto por un lado me fastidia, porque, coño, a mí me parecía una ventaja para no tener que explorar para conseguir colmenas al actualizar un mundo. Pero por otro lado, pues hombre, si tenía alguien una granja de árboles en un bioma en el que pudieran salir con menas, pues se la fastidiaba bastante. De todas formas, yo hubiera preferido que siguiera así. Pero bueno, otro cambio que han hecho es que ahora le puedes mangar la cama a un aldeano. Si hay un aldeano acostado y tú te intentas acostar en la cama, pues echas al aldeano y ya luego puedes acostarte. Antes no, antes te decía que, si no recuerdo mal, te decía que la cama estaba ocupada y simplemente no podía dormir en esa cama. Ahora tú tienes preferencia porque para eso eres el jugador maldita sea. Mira, ¿cómo aprovecharte la oportunidad? Dado que tenemos un nuevo mob y una nueva comida, han actualizado los progresos relacionados con eso. De manera que ahora las abejas están incluidas en este progreso, ¿vale? En el de dos en dos, ¿vale? Reproducir animales de cada tipo. Ahora las abejas también cuentan. Y esto está en el bug tracker como bug arreglado, ¿vale? Así que supongo que en este caso también lo habrán incluido este otro. El de tortolitos. Es decir, reproduces dos animales cualesquiera. Digo yo que si son abejas también. No lo he comprobado. Y luego está esta, ¿vale? Una dieta equilibrada. Come todo lo que sea comestible aunque no sea saludable. Ahora esto incluye también la miel, ¿vale? Un cambio menor, pero era obvio que tenían que hacerlo. Había un bug que hacía que si bebías una poción o en este caso una botella de agua y cambiabas a otro slot del inventario mientras lo hacías, pues ya habéis visto. La poción que me estaba bebiendo ha desaparecido completamente y en el lugar de la otra ha aparecido una botellita vacía. Si en vez de una botellita ahí en este slot que tengo ahora seleccionado hubiera habido una espada o algo de equipo, ¿vale? Ese equipo habría desaparecido y se habría sustituido por una botella. Y la botella que me bebió desaparecería. Es decir, era un bug bastante grave. Es difícil de reproducir, ¿vale? Yo lo estoy haciendo con botellitas porque es la forma más fácil que he visto y es lo que dicen en el bug tracker. Pero era jodido si te pasaba. Bastante. Difícil que te pasara. Pero cuando te pasaba, hostia que putada. Ahora esto ya, como veis, no pasa, ¿vale? De hecho deja de beber lo que estuviera bebiendo. Si te vas cambiando mucho no se termina nunca de beber. Que es lógico. Han arreglado varios bugs con los Enderman. Uno es, por ejemplo, que si tú spawneabas un Enderman en agua, aunque a veces parezca que desaparece, en realidad no se está teletransportando, ¿vale? Está siempre en el mismo sitio. Se hace daño porque hay agua pero no tiene ningún sitio al que teletransportarse en este caso, excepto a sitios con agua. Por lo tanto no se teletransporta. Porque los Endermans no se teletransportan agua, como ya sabéis. Esto se usa mucho en las granjas de Endermans. Pues bien, si ponemos una superficie con slabs en la parte de abajo, waterlogueado, es decir, tienen agua estos slabs, ¿vale? Y ponemos a un Enderman aquí. Pues aquí sí se teletransporta. Y no es consistente porque no debería hacerlo. Es decir, está en agua después de todo. Por supuesto, si estos slabs están en la parte de arriba, entonces no se teletransporta porque no está en contacto directo con el agua y por tanto no se hace daño. Ahora, el comportamiento del Enderman es exactamente el mismo que tiene en el agua normal y corriente. Las abejas con un girasol podían coger el polen de la parte de abajo y de la parte de arriba, de manera que podía haber dos abejas cogiendo polen de la misma flor. ¿Ves esa que está ahí justo en la parte de abajo? Eso no tiene ninguna lógica. En teoría, en este snapshot esto está arreglado, aunque la verdad es que no sé muy bien cómo comprobarlo. Yo he puesto aquí una flor y dos abejas una vez más. Y claro, como van subiendo y bajando, pues realmente habrá que fiarse de ellos, digo yo. La cosa es que ahora solo deberían coger de la parte de arriba, que es donde se supone que está el polen. Lo que no estoy seguro es si pasa con otras flores dobles. Imagino que sí, pero el ejemplo que dan en el Book Tracker desconecta y no he probado otra cosa. No se podía usar un yunque para añadir un encantamiento a una calabaza tallada. Con una calabaza normal sí se podía, por ejemplo. Con una iluminada tampoco y con un bloque cualquiera tampoco. En creativo a todos ellos se les podría hacer. Ahora ya a la calabaza normal no se le puede poner el encantamiento. A la tallada sí tiene sentido porque se puede usar como casco. Entonces le puedes poner, por ejemplo, un encantamiento como este, maldición de ligamento. Le gastas una broma a alguien con un dispenser y no se puede quitar la calabaza como casco. Bueno, eso es un ejemplo de uso que se puede hacer. Curiosamente la calabaza de Halloween, la iluminada, también se le puede poner. Aunque esta no te la puedes poner tú como casco. Y en creativo siguen pudiéndose encantar todos. Cuando te morías, al salir la pantalla esta, al cabo un ratito, pues veis que se puede ver a través de los bloques. Deja de renderizarse todo y puedes ver si hay mobs y ese tipo de cosas. A ver qué tal esto en la versión de esta semana, en la snapshot. Pues sí, ya no deja de renderizarse por la cara. Había varios bugs relacionados con cambiar de dimensión. En este caso vamos a probar con el portal al Nether. Como veis tengo varios efectos. Salud mejorada 5 o health boost que hace que tenga una línea de corazones más. 10 corazones más. Y velocidad 3 que hace que vaya así de rápido. Esto es sin correr, simplemente estoy andando normal. Y además tengo la armadura completa, por lo que ahí se refleja la barra de la armadura que está entera. Pero al pasar por un portal, y sobre todo lo de la armadura seguro que lo habéis visto, porque a mí me ha pasado muchísimas veces. Bueno, al salir ya nos sale la barra de la armadura, nos sale la barra extra de corazones y además voy andando a velocidad normal. La velocidad la recupero si acelero, ¿vale? Si empiezo a correr, entonces ya sí se aplica el efecto de velocidad. Y la armadura, si me quito una pieza y la vuelvo a poner, por ejemplo, pues ya también. Pero lo de los corazones no he visto ninguna forma de que se recuperen. Pero siguen ahí. Es decir, el efecto está. Ya veis que ahí sale salud mejorada 5 y si me hago daño, pues no se quitan esos corazones, sino los otros que no vemos. Pero claro, no puedes saber cómo vas de salud. Misma situación que antes. Pasamos ahora y a ver, esto no lo he probado. Esto estoy probando ahora por primera vez. Pero por favor, espero que funcione. Vale, paso por aquí. Efectivamente tengo velocidad. Voy bastante más rápido que sin el efecto. Y se ven tanto los corazones extras como la armadura. Hostia, pues ya era hora de que arreglaran esto, maldita sea. Vamos a ver ahora algún otro bug arreglado aquí directamente en el Bug Tracker. Este, por ejemplo, es muy antiguo y en teoría lo arreglaron en la 15W31A. O sea, allá por 2015. Pero o no estaba del todo arreglado o algunas veces pasaba o yo que sé. La cosa es que cuando te comías algo, ¿vale? Comías comida o bebías una poción o cualquier cosa de esas. Había una probabilidad de consumir un segundo ítem. Esto pasaba mucho, por ejemplo, cuando curabas un zombie con una manzana de oro. ¿Vale? Le dabas un clic derecho y a lo mejor se consumían dos. O tú te comías una manzana pero en realidad te estabas comiendo dos sin ningún sentido. Y ahora pues en teoría lo han arreglado. Además del bug que enseñé antes de los Enderman, hay unos pocos más que han arreglado. Por ejemplo, este por el que un Enderman hacía el sonido que hace cuando lo miras fijamente. Aunque no lo estuvieran mirando fijamente. Es decir, simplemente lo atacas y se siente provocado y hace ese sonido. Pese a que ese es el sonido que hace cuando lo provocas simplemente mirándolo. Luego también este mismo sonido no se reproducía si el Enderman se había spawneado en menos de 20 segundos antes. Una cosa muy rara. Y además había un... O sea, no había mejor dicho una comprobación por el lado del servidor en el teletransporte de Enderman. Los Enderman además se podían teletransportar al agua sin recibir daño para esquivar un proyectil. Por supuesto también hay bugs relacionados con las colmenas y las abejas. Algunos ya los he enseñado en Minecraft. Y aquí hay uno por el que las colmenas crafteables, las artificiales, no podían arder. Ahora ya sí. Y un par de bugs relacionados con el aspecto de las abejas que no tiene mayor importancia. Han arreglado también algunos bugs relacionados con el modo Hardcore. Ya sabéis que cuando juegas Hardcore se supone que cuando mueres se termina la partida. Lo que quiere decir que se borra la carpeta del juego. Bueno, pues no se borraba. Eso está solucionado ahora. Además, cuando te morías, la pantalla de... Después de borrar el mundo y tal, la pantalla del menú salía con un fondo blanco. No estaba la vista panorámica que suele salir. Y además si recreabas una partida Hardcore. Es decir, tienes una partida y le das al botón de recrear. Que te crea un mundo exactamente igual. Pues ese mundo que creabas ya no era Hardcore. Era normal y corriente. Los aldeanos Needweed. O sea, los que van de verde. Vamos a poner aquí una imagen. Tenían esta cosa aquí. Igual, exactamente igual que cualquier otro. Ya sabéis que esto cambia de color según el nivel del aldeano. Y eso depende de la profesión. Pero estos nunca pueden tener profesión. Así que no tenía ningún sentido que tuvieran eso. Y ahora ya no lo tienen. Y hasta aquí los cambios en esta 1935A. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo dejamos por aquí. Si así ha sido, dejad un like. Suscribíos si no lo habéis hecho. Seguidme en Twitter. ArrobaDoctorKnock. Donde también comparto cosillas de Minecraft. De las que me vi enterando y demás. Si os queréis apoyar el canal. Os gusta lo que hago. Estos vídeos y demás. Pues podéis apoyarme económicamente. En Patreon.com barra DoctorKnock. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.